¿Cuáles son las obras de atención temprana? Un cuarto para adultos, para personal de la casa e incluso cuando se pueda recuperar la sala de espera para las familias que acompañan a estos menores, que esperemos que pronto pase la situación de COVID tan complicada que tengamos y se pueda recuperar el 100% de la normalidad del centro. Y otro cuarto de baño totalmente equipado con una bañera en alta en la cual se pueden hacer terapias con agua, muy necesaria para muchas patologías de las que sufren los menores que acuden al centro a recibir el tratamiento. Otra parte importante es que se han cambiado todas las puertas de acceso a todas las salas cumpliendo con la normativa y las medidas de accesibilidad. Y la entrada, la entrada que no cumplía las normas de accesibilidad, tanto por la forma de la entrada como porque no estaba a la misma altura que la vía pública. Con lo cual se ha hecho un retranqueo importante con una rampa que cumple toda la normativa de granito abujardado para evitar deslizamientos, puerta corredera y una persiana en el exterior para proteger el centro cuando éste mismo permanece cerrado. Darles las gracias a la empresa constructora Agües e Hijos por su gran celeridad y buen hacer que se ha conseguido esta obra en tiempo récord en apenas algo más de un mes, teniendo en cuenta que se ha tenido que hacer en el mes de agosto, puesto que las obras estaban previstas con anterioridad, pero por la pandemia no se pudieron realizar cuando estaban previstas. A todas las limpiadoras de Limasa, que en tiempo récord han puesto el centro a punto y esta misma semana ya está prestando su servicio con normalidad. A todo el personal del centro y también muy especialmente a la brigada del ayuntamiento, a los pintores que han completado esta gran obra con el acondicionamiento tanto de la fachada como del patio y la puerta exterior, dándole así una mejor visión y una mejor conservación que el centro, la verdad, que lo necesitaba mucho, porque la última vez que se hizo una labor de mantenimiento fue en 2015 y solamente fue una labor de pintura. Bueno, con esta obra llegamos al principio del fin. Con esta obra, esta misma semana ya se va a remitir a Consellería toda la documentación necesaria para pedir la acreditación que tanto necesitamos, para que el centro se pueda incluir en la red de centros de servicios sociales, de Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, y con ellos poder acceder a la subvención nominativa que va a garantizar que este servicio perdure en el tiempo, porque va a ser más viable y va a tener todas las medidas que garantiza, ahora sí que garantiza la ley. Darles las gracias a todas las personas implicadas en este proyecto. Ha sido un proyecto largo, que hoy lo vemos culminado y nada, simplemente que esta rueda de prensa, con las imágenes que la van a acompañar, que sirva para mostrarle a toda la población de Novelda el gran servicio que aquí se presta y que tenemos que seguir trabajando y luchando por el bienestar de nuestros vecinos, de nuestras vecinas y, sobre todo, por los menores del municipio. Muchas gracias por venir. Gracias.